Entra, tío. No, al revés, aquí. Venga. Va. Va. ¡No! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡No, al revés! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Me lo estás haciendo fenomenal! Se está gollando. ¿Qué haces? Me la llevé este, me gusta. Ven, ven. Que lo estabas haciendo muy bien. Venga, cariño, que te quedan solo dos. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Toma, va. ¡Voslo tú! ¡Ya está! ¡Venga, va! ¡Venga, muy bien! ¡Va! Me estás haciendo muy bien. ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Los tres, los tres ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Uy! ¡Venga, otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta chica! ¡Qué lista es! Tiene la palabra que se va aercaga! ¡No entiendo la palabra que se va aerc²! ¡No entiendo la palabra que se va a acercarse! ¡No entiendo la palabra de sponsors!